El líquido para vapeo, tu canal de YouTube que te enseña cómo hacer tu propio líquido y el día de hoy vamos a hacer la prueba de maceración Muy seguramente para este momento ya les habré subido mi vídeo de maceración en el cual explico que voy a hacer una prueba de 5 pruebas por semana para demostrarles cómo cambia el sabor de este líquido al pasar 4 semanas Entonces consiste en hacer 5 pruebas Consiste hoy día 0, vamos a hacer una prueba en 7 días vamos a hacer una prueba en 14 días vamos a hacer una prueba en 21 días vamos a hacer una prueba en 28 días y ese día de la prueba 5 vamos a probar los 5 líquidos para ver qué evolución tiene el líquido para ese entonces un líquido va a llevar nada de días un líquido va a llevar una semana un líquido va a llevar dos semanas otro líquido va a llevar tres semanas y el último líquido va a llevar un mes entonces hoy es 26 de marzo y la próxima prueba va a ser el 2 de abril entonces vamos a iniciar voy a ponerle cámara rápida a esto y al final llegamos a las conclusiones se me olvidó mencionarles la razón por la cual elegí esta receta que es mi receta de pay de limón la razón es porque esta receta utiliza 4 pasteles voy a simplemente grabar la fecha y la cámara de frente y es lo mismo que voy a hacer para las siguientes pruebas vamos a empezar hoy es 2 de abril y la próxima prueba va a ser el 9 de abril como ven la fecha de hoy es 9 de abril y la próxima viene siendo 16 de abril esa es la prueba número 3 el día de hoy vamos a grabar el cuarto líquido es 16 de abril y el siguiente lo vamos a grabar el 23 y es el último entonces pues vamos a grabar el número 4 como ya vieron en la fecha el día de hoy estamos grabando la quinta prueba de las pruebas de maceración hoy es el día definitivo el día de hoy vamos a probar todos los líquidos y vamos a ver cuál es el mejor de todos para el día de hoy ya tenemos la prueba de hoy 23 de abril tenemos la prueba del 26 de marzo la prueba del 2 de abril la prueba del 9 de abril y la prueba del 16 de abril entonces me voy por una pipeta para hacer la prueba esto es lo que voy a hacer voy a iniciar de la más nueva a la más vieja en teoría para el día de hoy la que es del 26 de marzo es la que lleva 28 días macerando la del 2 de abril es la que lleva 3 semanas macerando 9 de abril lleva 2 semanas macerando 16 de abril va una semana macerando y esta es check and vape entonces vamos a probarla tomé la decisión de hacer este líquido porque lleva 4 tipos de pasteles diferentes me sabe muy químico sabe muy fuerte a limón pero el sabor a pastel casi ni se nota sabe rico pero se nota que le falta madurar esta es el 16 de abril de la semana pasada esta apenas lleva una semana macerando vamos a probarla empiezan a brotar esas notas de pastel ya puedo lograr sentir ya puedo lograr sentir estas notas pasteleras que están dentro de la receta el limón sigue estando igual de estable igual de fuerte es una receta demasiado profunda desde que la vapeas puedes sentir el sabor pasteloso dentro de tu boca aún así siento que le falta madurar pero ha evolucionado bastante vamos por la prueba del 9 de abril esta lleva 2 semanas macerando y para mi punto de vista esta receta es perfectamente vapeable para la segunda semana entonces vamos a probarla se siente perfecto las notas pasteleras se sienten ahí el sabor a limón acaba de bajar un poco y se acaba de combinar junto con las notas pasteleras sabe muy rico se siente el sabor tostado se siente un sabor se siente el sabor cremoso se siente el sabor pastelero se siente el sabor a vainilla se siente el sabor crujiente se siente el sabor a limón ya se siente totalmente maduro yo creo que con las 3 semanas va a ser más maduro pero es perfectamente vapeable vamos con la prueba la prueba del 2 de abril este lleva 3 semanas macerando se siente demasiado combinado muy bien está en el punto exacto el punto perfecto de la receta a las 3 semanas esta receta pastelera llegó a su punto máximo el limón está totalmente balanceado con el pastel sabe súper rico en las notas pasteleras las puedo sentir ahí es un sabor profundo desde la primera semana pude notar que el sabor profundo ya no podía sentir en toda mi boca como entraba todo el sabor a pastel y se quedaba dentro de mi boca la diferencia que siento ahorita no sé si sea porque estoy probando todos los líquidos pero puedo sentir muy fuerte el sabor de mi lengua a pesar de que ya llevo 30 segundos de que lo dejé vapear muy bueno yo creo que entre 2 y 3 semanas es perfecto podríamos dejarlo unos 18 días y queda perfecto pero insisto a partir de las 2 semanas es perfectamente vapeable y delicioso vamos para la prueba del mes en realidad en realidad no siento ningún cambio entre la tercera semana y la cuarta semana es justamente igual el sabor es profundo el limón y los pasteles ya están combinados totalmente se siente súper delicioso siento las mismas notas es perfecto es exactamente lo mismo no veo ninguna evolución entre ninguna de las dos en el video de maceración les comentaba que lo único que cambia es el color lamento decirles que como aquí son muestras de 5 mililitros no se ve demasiada evolución de hecho este líquido es la misma que traía en la mano esa vez del video de maceración y pueden ver que es súper amarillo más de lo que está en el video voy a poner aquí una foto de comparación de como sería en el video es la receta de pie de limón en versión 60 mililitros y de hecho lo que voy a hacer es vaciar todos los botes aquí a rellenarlo y la verdad es que me abstuve de probar este líquido porque quería esperar hasta esta fecha para que vieran el color y de hecho acabo de grabar un video de como cambiar el algodón de tu atomizador lo voy a estar subiendo también en estos días y le puse el rewick con este líquido para no perder el sabor ese lleva como dos meses macerando y es exactamente igual es exactamente igual que el que lleva tres semanas y que el que lleva cuatro semanas la única diferencia es el color como pueden ver esas son las cinco pruebas de los líquidos este líquido es perfectamente vapeable para las dos semanas en su punto máximo de maceración a las tres semanas súper delicioso sabor pastelero es mi receta de pastel de limón se los recomiendo totalmente si son amantes de los pasteleros pero tengo que advertirles que tienen notas pasteleras muy fuertes es para esos que les encanta el sabor fuerte a pastel bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado así como les dije en el video de las moléculas que voy a estar haciendo una lista de reproducción acerca de cómo iniciar en alquimia eso es lo que voy a estar haciendo esténse alertas porque a lo mejor unas dos semanas ya voy a abrir la página de internet donde vas a poder leer el blog y también vas a poder encontrar los concentrados para poder hacer tus líquidos nos vemos en el siguiente video en el siguiente video